Que la realidad del caso es que yo les voy a demostrar a ustedes que yo no soy ningún vulgar. Aquí, desde los más finos hasta los más cafres, todos son unos chorros vulgares. Son unos chorros de vulgar. Y esta noche yo tengo una gran sorpresa para todos ustedes. Los que me apoyaron desde el principio. Y quiero presentarles a la diva de Puerto Rico, Ernita Nazario. Ernita, la traje pa' acá. La traje pa' acá. La traje pa' acá, pa'. Ernita, ¿qué es la que hay? ¿Estás bien? ¿Estás cabrón? ¿Cómo es la época de antes? Tú te fajabas escribiendo canciones románticas. Vienen estos cabrones de Bad Bunny a escribir los otros que me vengo, que me vengo, que me vengo. Y las mujeres, ¡ay, Dios mío, qué romántico! ¿Tú crees? No, no, yo no creo. Yo estoy seguro. Seguro. Yo te quise traer aquí hoy, Ernita. Primero, buenas noches. Gracias por aceptar. Buenas noches, molo. Ernita Nazario, señores. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Yo te tengo un regalo primero por decir que sí. Te tengo un regalo, Ernita, por decir que sí. Tengo un regalo, Ernita. Un regalo, Ernita. ¡Ay, qué cool! Ernita, ahí, de parte del equipo nacional, que hoy está dedicacionando con nosotros acá. ¡Ay, qué cool! Está John Ramos también, el presidente de la operación de Bono Sexto. ¡Ay, qué divino! Y te la está regalando, y de parte de todos nosotros. Gracias. Es que ellos manden un juego de basque aquí próximamente en Puerto Rico contra Estados Unidos. Y ya tú sabes, nos la dieron bien chévere aquí. Muchas gracias. Ok, yo quiero básicamente, aquí está, mira, mandé a traer el piano y todo, porque aquí vamos a formar una mierla aquí. Vamos a formar una mierla aquí. Vamos a formar una mierla aquí en chévere, señores, señores. Esta es la que hay. Ok, yo quiero demostrarle a la gente que tú eres una vulgar igual que yo. ¿Qué tú dices? Que tú eres una vulgar igual que yo. No, perdona, no, perdona. Eso se te zafó. No, mi amor. Tú eres una vulgar cafronga que coges. Y con respeto porque te adoro, pero es una cafronga. Y te voy a, y lo voy a demostrar. No, mi amor. Claro que sí. Estás equivocado. No, no, yo no estoy ningún equivocado. Y yo quiero, también me encojo una, porque a veces ustedes dicen las cosas bien bonitas. Y la gente, tú se lo metes a la gente, a unos niveles, y la gente lo canta y todo. Y yo los veo cantando y dicen, ellos no entienden qué hernita está diciendo ahí. O sea, ellos no entienden que esto es una cabronada. Ellos no entienden. Y yo lo voy a hacer. Yo quiero, hermano, vamos a hacer una prueba. El profesor Gómez, señoras y señores, también buenas noches. Esa es la que hay. Ustedes me dicen, ¿estamos listos ya con el pianito? Estás equivocado, papá. Ok. La gente me acusa porque yo digo las cosas muy crudas. ¿Verdad? Muy crudas. Y hernita las dice igual que yo, de otra manera. Ok. ¿Cómo tú dirías? Oh. Oh. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Yo de repente pongo un tweet o un Snapchat y digo, Chacho, mami, te quiero pegar a la pared bien duro y darte lo tuyo full. Amo, Luzco, que vulgar. Pero es un cafre. Qué tipo sucio tú eres. Como Ernita, diría, te quiero pegar a la pared y darte bien duro. ¿Cómo lo dirías, Anita Nazario? Quiero que tú me ames como si fuera única. Quiero que me acurrales en el rincón más íntimo. Y enredando tu cuerpo, te robaré el aliento. Quiero que me acurrales en el rincón más. 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 Quiero que me ames con la voz cabrona que tiene. En el rincón más íntimo. Quiero que me acurrales. Quiero que me lo metas. Y usted ahí, normal. Y Ernita, y Ernita, la diva. Molusco, cafre, tetón. Me dejo. Esos malos conmigo. Ah, cabrón. Pero es Ernita. Bella. Qué chula es. ¿Cómo tú le dices a una mujer o a un hombre? O a un hombre. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi mujer. Joder, como si fueras a pasarle moda. Joder, como si joder, fuera a pasarle moda. Y ella va, ella. Ay, tú, tan vulgar. ¿Cómo tú lo dirías? Yo no soy tu muñeca inflable Que pierde muy pronto el aire No empieces a hablarme de amor Porque yo sin ti sobrevivo Yeah, yeah, yeah. Qué lindo, ¿ah? Todo el mundo ahí gritando. ¡Ernita! Yo no soy tu muñeca inflable Yo no soy ningún pendejo Te acaban de decir pendejo en la cara Y ustedes están gritando Yo no puedo ni creerlo Ah, Vico Oño Yo tengo una manguera Que puedo rellenar de aire A todas esas mujeres aquí ¿Por qué gritas? Dime de lo que presumes Y te diré Oye, Elita Eso es lo mejor en tu vida ¿Cómo tú dirías? Porque hay veces que Hay una actitud nueva Que se llama la chapeadora Se llaman la chapeadora La chapeadora de bote Una cabrona que lo que hacen es Coger y tomarse fotos en bote Y entonces Se zumba la foto a Instagram Y no enseña el gordito Del dueño del bote Entonces Eso está cabrón Entonces Entonces ¿Cómo tú dirías? Me dejaste sin chavo Eres una cabrona Porque si Yo lo digo así Cabrona Me dejaste sin chavo Eres una cabrona Y si te fue Chapearme el bote Me dejaste sin chavo Eres una cabrona Molucos Que café tú eres No Eso es violencia doméstica Tienes que bajarle Tienes que bajarle Tienes que bajarle papi Tienes que Traicioné El sabor del pecado En tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa Que hoy Con su amable sonrisa Te dice que En el bote Así Tira para atrás Son una cabronada Son una cabronada Ustedes se la acaban Ustedes están derretidos Ella se quedó Con tu bote Con tu casa Pagas pensión Y hasta los hombres Están Ay, Ernita Qué bella Eso es el egoísmo Cabrón Eso es doble vara Lo detesto tanto Tú no eres una baladista Tú eres Una trapera Tú eres una trapera Es más Yo te voy a interrogar Yo voy a A interrogarme a mí Sí, sí Porque me parece bien injusto El hecho de que Tú saques canciones La gente las cante Y digan No, Ernita es Fina Es una dama Wow, recta Lo soy Ella Wow Lo soy Que el amor Que es mujer Que Dios mío Qué chévere Hay una canción Que se llama Más grande que grande Yo quiero que tú cantes El caldoro Yo te voy a interrogar Yo te voy a interrogar Porque la gente la canta Como pendejo Yo te voy a interrogar Canta 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 Yo estoy aquí Al lado de Canta Más grande que grande Más cielo que el cielo El amor es tanto que al final da miedo Más profundo y puro que los sentimientos El amor te mata De puro sincero Porque el amor es un veneno Páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí Ves que eso es trap escondido Más grande que el grande Más cielo que el cielo ¿Qué es lo que es más grande que el grande? El huevo Eso Eso es como si se lo hubieras dedicado A tu ex Que es el negro de Whatsapp Eso es Ella se lo dedicó a su ex Que es el negro de Whatsapp Ven a carnita Tú eres golosa Habla claro Golosa yo Golosísima Bueno me jodí porque yo soy cortijo Así que te lo estás bien jodido Conmigo no es Mira yo Yo quiero Ustedes saben que yo siempre he tenido la ilusión de ser cantante Y cada vez que tengo la oportunidad de estar para un público pues Me gusta cantar y yo Escribí una cosita aquí a los locos Random Una cosita random aquí que quiero cantar contigo Aquí está No este no es el otro Míralo aquí Yo le escribí Porque le hice unos arreglitos Porque yo quiero cantar contigo una canción Que se llama Tú sabes bien Pero Tú cantar Pero tú vas a cantar la parte tuya Y la parte de Beto Cueva Yo le hice unos arreglitos La parte de Beto Cueva ¿Tú la escribiste otra vez? Sí No yo la escribí para unos arreglitos Unos arreglitos Unos arreglitos Que yo quiero Para cantar Con Ernita Acá en Kisimi Nada Vamos a probar Ahí está Yo voy a cantar la parte de Beto Cueva Y tú canta obviamente de Beto Cueva Porque a mí no me llegó esa versión Es que se me ocurrió ahorita Cuando ensayamos No ensayamos esto porque Se me ocurrió después Ok Perdón Bueno pero Nada que tú no me puedas perdonar Veremos a ver Vamos a cantar Yo voy a empezar Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Seré a intentar volar sin alas Tú sabes bien Sin ti el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y toda la tabla que nos dimos juntos No la olvidaré Recuerdo como tu traga Y cada noche que chichamos juntos La recordaré Junto a Manuela en la cama Death Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ven, agarra aquí ¿Te gusta, coño? Yo me meneo Todo esto aquí Tú sabes bien Que si te sube el que soy Te lo bajo con el matavaca Oh, sí Tú sabes bien Que yo en nubito me veo cabrón Me muevo rápido y con calma Ya, 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 ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mi amor ¿Qué pasó? Porque me va a traumatizar. Esa es una de mis canciones favoritas, la una de las canciones favoritas del público. Y cuando yo la vuelva a cantar, lo único que me voy a acordar es de esa letra inmunda que tú acabas de escribir. No puedo, no puedo, no puedo. Jodiendo, no la ensayamos en verdad, una putería. Mira. Estoy hasta sudando. Ay, por favor, hernita. Somos puertorriqueños, somos calientes. Ay, ché. Ah, tú sabes. Una mujer que tiene una cama siempre en su escenario, así, qué rico. Mira, tú no te puedes ir de aquí sin darnos un pedacito de lo que tú sabes hacer mejor que es cantar. El público te lo va a agradecer. Como te dije ahorita, este es el público de nosotros, lo compartimos. El público es tuyo, la gente te ama, te adora, eres puertorriqueña de Ponce. Así que, el escenario es tuyo. Te voy a ver aquí, soy fan ahora mismo. Gracias. Dame, 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 dame melancolía, melancolía. Bueno. Tome la mano arriba ahí. Cómo extraño verte y querer correr hacia tu boca. Suplicarte que siempre durmieras justo al lado mío. Cómo todo cambia, cómo cambia el clima en las ciudades. Hoy entre los dos tan solamente habita el frío. Tú quizás te niegas y me pides que luchemos. Yo quizás llevo tanto intentando que no puedo. Tu distancia se acabó de a poco todo el fuego. Y yo culpable. Y yo culpable en callar. No porque soy yo quien dice adiós. No por eso yo te amaba menos. No por eso soy la mala y vil de este cuento. Solo de los dos soy la más fuerte. Que prefiere ya no retenerte. Y con mi dolor te envío suerte. Que seas feliz. Que seas feliz. Que seas muy feliz. Te bottom coupling. Tante para la gente como tú. Era yo la que lloraba cuando desaparecías por una semana Me moría de tristeza, desesperación Era yo quien perdonaba y me callaba el odio Mientras me engañaba cualquier cosa para no perder tu corazón Pero como el viento todo cambiaba Ahora me río yo Lloras por mí, te quiebras al partir Tú que ni me mirabas Hoy lloras por mí Te doblas de dolor Hoy lloras tú por mí Y yo Ay, vengada Y yo Vengada Muchas gracias La mejor, la mejor ¡Ernita! Yo quiero decirte algo Quiero decirte algo Estamos todos aquí por la misma razón Porque te admiramos, porque te queremos Porque reconocemos que tú eres un boricua de pura cepa Pero yo quiero que ustedes sepan una cosa Esta criaturita del Señor que ustedes ven aquí Es un puertorriqueño de verdad Es un hombre íntegro que ama a su país Que habla sin filtro Pero de donde vienen sus sentimientos es del lugar adecuado Que es de su corazón De su respeto Y de su amor Por su tierra y por su gente Molusco es un personaje que todos nosotros disfrutamos un montón Pero Jorge es un ser humano Que tiene un corazón que no le cabe en ese pecho Es un gran padre Es un gran esposo Es un excelente amigo Es un ejecutivo de primera clase Y esta iniciativa que él tuvo De venir aquí Y no ganarse un peso Para donarlo todo Para los nuestros Que tanta necesidad están pasando Merece un aplauso de pie Eso es hacer patria papá ¡Bravo Manu! Gracias Yo Como siempre digo Yo soy medio cabrón a veces Pero Yo amo a mi país como ustedes lo aman Y yo creo que Ayudar No debe ser una moda Una fiebre Como siempre digo Debe ser un deber De cada uno de nosotros Los puertorriqueños Ustedes acá Nosotros allá No importa donde ustedes estén Donde nosotros estemos Al final del día En el pecho La única bandera que tú tienes Es la de Puerto Rico Esta que está aquí Y como tú honras y quieres mucho esa bandera Yo me permití el lujo Y me tomé la libertad Porque yo soy el Nita Nazario Claro Claro De invitar un amigo Que es un tremendo tipo Otro boricua de pura cepa Y que yo quiero que haga vibrar Cada una de las fibras del corazón De todos nosotros aquí Molusco Invité a mi buen pana maravilloso Extraordinario ¡Quique Dómenes! 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 Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací Estuviera arrepentida De no haber nacido aquí Que yo no tengo la culpita Oigan queridos hermanos De nacer en esa islita Y de ser buen borincano Y de ser buen borincano Como yo no soy de piedra Algún día moriré Y a mi borincana tierra Mis despojos dejaré Enterrarme donde quiera Pero si a mi borincano Bolívar en Venezuela En Cuba Maceo y Martín Y en República Argentina El glorioso San Martín Y le dieron a Quisqueya Duarte mella en libertad Y a mi borincana tierra Solo Dios se la dará Como yo no soy de piedra Algún día moriré Y a mi borincana tierra Mis despojos dejaré Enterrarme donde quiera Pero si en mi borincana tierra Y que no eres El profesor Gómez Boricua, yo soy boricua Pa' que tú lo sepas Que yo soy boricua Pa' que tú lo sepas Pa' que tú lo sepas Mamá 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 Mamá